¡Hola chicos! Bienvenidos al show del payaso Peronacho y el payaso Rodicheta. ¿Con quién? A ver con quién. A ver con quién. ¿Con quién? ¿En serio? No, 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 no. ¿En serio? ¿Con quién? ¡Con el payaso Rodicheta! ¡Y el payaso Peronacho! ¿Qué haces, adiós? ¿Qué haces, Peronacho? ¿Cómo andas, Rodicheta? ¿Cómo andas? Acá vengo del chioco. ¿Qué eres suyo? Uy, ¿es el bañado en chocolate? Sí, el huevo relleno de dulce de leche y con coco espolvoreado. ¡Me mata, me mata! Sí, mi mamá me los esconde porque me agarra unos atracones más. A ver si nos empachamos todavía. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno el chioco! ¡Muy bueno! ¡Soy, cabrita! ¡Está vencido este chio, Patrón! ¿En serio? Me parece que sí, está vencido. ¿De verdad? ¿Pero, Nacho? ¡Ay, mira! ¡Guarda! ¡Está venido el desarreglo de vientre! ¡Pero, Nacho! ¡Uh!